El Pleno Ordinario de Septiembre contaba con la comparecencia del responsable de Mercados, Damaso Aparicio, para abordar la situación en la que se encuentran las vacantes adjudicadas el pasado febrero y cuyas licencias no han sido emitidas hasta la fecha. Comenzaba el turno de intervenciones Carmen Gutiérrez, la portavoz del grupo proponente PSOE, para volver a reiterar que estábamos ante un procedimiento turbio y probablemente viciado, y es que el pasado febrero la Contejaría de Mercados adjudicaba 81 vacantes para diversos mercados y mercadillos del municipio, entre los más de 300 solicitantes que habían presentado su solicitud. Según Gutiérrez, esta adjudicación se produjo tras un acto de fe, debido a que muchos de los que concurrieron al proceso no han aportado la documentación que verifique los méritos alegados. Este hecho es el que la socialista considera determinante para entender por qué todavía, seis meses después, no se han expedido las licencias, una demora en la que los mercaderes estarían dejando de percibir los beneficios de las ventas que durante esos seis meses podían haber ganado. Aparicio comentaba su intervención reprasando los cuatro años mirando hacia otro lado de los socialistas en el área de mercados, una etapa que el Edil ha calificado de contradictoria y de barco sin rumbo. El responsable de mercados afirmaba que, tras su llegada, se ha procedido a regularizar, de acuerdo a la ordenanza aprobada en julio de 2015, la situación de los cinco mercados y seis mercadillos del municipio. Desde la concejalía se presentaba esta misma semana la nueva planimetría que los agentes de la policía local se encargarán de hacer efectiva, extremo este que ha vinculado Aparicio con la colocación de los nuevos adjudicatarios en sus respectivos puestos. No resultaban convincentes las explicaciones del concejal ni al portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, ni a la socialista. Bernabé recordaba que la comparecencia de Aparicio debía haberse realizado el pasado 15 de septiembre, afirmando que el retraso estaba motivado en la búsqueda de una solución para el tema. Gutiérrez concluía su segunda intervención preguntando de nuevo al Edil cuándo y cómo se iban a expedir las licencias, a lo que Aparicio contestó lo más rápido posible. Gracias. Gracias. Gracias.